Como lluvia de invierno, como viento de abril, así noble y sereno, así es mi Guayaquil. Y yo soy una novia que se muere por él, por mi dulce y bravío, ese que es mío, mi Guayaquil. El de cielos de espuma, noches de luna, mi Guayaquil. Mi manto es ese río, telón de fondo de nuestra historia. Es mi velo de novia, el amor fino de la memoria. Y desde la planchada, con su sonrisa más indulgente, nos da la bendición, nos da la bendición, Paisa en Vicente. Voy vestida de novia, voy vestida de abril, mi novio es grande y fuerte, mi novio es Guayaquil. Se oye el canto del río, mientras se mueren mis ilusiones. Así es mi Guayaquil, así es mi Guayaquil, así es mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!